Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van Y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia El engaño y la complicidad De los genocidas que están sueltos El indulto y el punto final A las bestias de aquel infierno Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia La memoria despierta para herir A los pueblos dormidos que no la dejan vivir Libre como el viento Según me dijeron en la costa colombiana Un hombre viejo, pobre, pescador negro Pudo subir al alto cielo Y desde el alto cielo vio la tierra Y a la vuelta contó Y dijo que los humanitos somos Un mar de fuegos Que hay fuegos grandes y fuegos chicos Y fuegos de todos los colores Ningún fuego es igual a otro fuego Algunos fuegos, fuegos bobos No alumbran ni queman Pero otros fuegos Arden la vida con tantas ganas Que no se puede mirarlo sin parpadear Y quien se acerca se enciende Néstor Kirchner fue uno de esos fuegos Y será difícil apagar No alumbran ni queman No lo dejes apagar No lo dejes apagar 11, 10, 9, Ignition Sequencer Y grita fuego, manténlo prendido Fuego, no lo dejes apagar Y grita fuego, manténlo prendido Fuego, no lo dejes apagar Y grita fuego, manténlo prendido Fuego, no lo dejes apagar Y grita fuego, manténlo prendido Fuego, no lo dejes apagar Y grita fuego, manténlo prendido en fuego No lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido en fuego No lo dejes apagar y aquí viene bombasterio, viene con to Champeta, reggae music, un bien folclore Es que es un poder, es una bomba atómica Un poco de polvo con música electrónica Sigue, sigue, prendiendo esta fiesta Sigue, sigue, que a mí no me molesta Vamos a bailar, la noche y la madrugada Hasta que se te ponga la pollera colorada Vamos al tabaco, a mí no me da pena Yo crecí tomando agua de panela, helada Y por allá de frío nada Ahora te gato pa' que te den la calentada Manténlo prendido Y no lo dejes apagar Manténlo prendido Y no lo dejes apagar para allá Fuego Fuego, manténlo prendido Fuego, no lo dejes apagar Fuego, manténlo prendido Fuego, no lo dejes apagar Fuego, manténlo prendido No lo dejes apagar Y si tú no conoces el poder en la tarima Cuando estamos sonando por aquí todos se arriman Unos cantan, celebran, caminan Otros quieren un poquito más de gasolina Y si tú no me conoces no me llamo Camila No me llamo Natalia, ni tampoco Carolina Me llamo Lisa, humede la fiesta, soy la dueña Y me gusta vacilar desde que estaba pequeña Y grito Fuego, manténlo prendido Fuego, no lo dejes apagar Y grito Fuego, manténlo prendido Fuego, no lo dejes apagar Para allá Y no lo dejes apagar Y no lo dejes apagar Fuego Fuego, 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 fuego Y grito Fuego, manténlo prendido Fuego, no lo dejes apagar Y grito Fuego, manténlo prendido Fuego, no lo dejes apagar Fuego, manténlo prendido Fuego, no lo dejes apagar Fuego, manténlo prendido Fuego, no lo dejes apagar Lelo Lelo